Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de SMA Tales El juego Wow, que huevo Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de SMA Tales El juego se llama Sopla y Gana y consiste en soplar la veiga, llenarla completamente de aire y tratar de tumbar los cuatro espacios El que no lo haga, se guayó Y el que sí, pues se gana un premio Aprende bruto Señores, yo no he comido hoy, si me desmayo, yo voy a soplar esta desgracia ¿Qué niño? ¿Todo suave? Desazóplala Desazóplala Vamos a ver Vamos a ver 1 a 1 ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Entonces no le dражé Peña que es tan proporcionado Esta es la otra Esa es la otra Ayúdate. Tú quíllate, quíllate, quíllate con las manos ya. Corre, quíllate, quíllate con las manos. Yo me voy aquí y ya volví a tirar con las manos. Dale, dale. Por dios, qué gran idea. Cómo no se me había ocurrido. ¿Qué es lo que está pasando? El día de hoy tendremos un juego muy divertido. El juego del día de hoy. El juego del día de hoy consiste en mover un chocolatito de este plato a este, ayudándonos del sorbete. ¿Y qué ganarán? El que gane se llevó por loco y el que no, adiós para su casa. ¿Están listos? ¡Sóplalo! Ya, uno, dos, ya. Ya. Hay menor. No, pero hay menor. No, pero hay menor. ¿Y tú un culo? Franco, yo viro preparado para acá. ¿No antes? Sí, porque yo viro preparado. ¿Qué pasa con loco? ¿Eso es loco? No, no, no. ¡Sí! Ándate, estoy loco. No, no, no. ¡Én loco de la mano! 1, 2, ya. ¡De base! ¡De base! ¡No está mal, Diego! ¡No, mentira! ¡Mentira! ¡No, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso! ¡Ya la dejaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la dejaste! ¡No la dejaste, ya la dejaste! ¡Ya la dejaste! No, tampoco. No me lo pongo malo. ¿Está no matando para mí? Vamos. Ay, pero no me lo pongo a ver nunca. Tú me lo pongo. Bueno. ¡Mira! ¡Mira! Tenía menos bolita él. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡No! Sí, míralo ahí. Cuéntalo, lo voy a comer. Claro, nunca terminó tan rápido. ¿Y es que él lo va a decir? ¿Es que él lo va a decir? ¡Que no! Ella ganó. ¡Mira, dame un poco! ¡Diajo!